Juan José Guerra Abut, titular de Semarnat, será el representante de Baja California y Baja California Sur ante el gobierno federal. Así se informó durante su visita a Tijuana para firmar con el Estado un convenio de participación en proyectos conjuntos por 30 millones de pesos. México está considerado un pequeño emisor de gases efecto invernadero, aporta un 1.4% de las emisiones a nivel mundial. Se refirió a los efectos del cambio climático en nuestra región. Hoy el cambio climático, según algunos estudios que han hecho varios científicos, ya está incrementando la temperatura del planeta entre 1 y 2 grados aproximadamente. Y esto lo que ha ocasionado particularmente en la zona norte de nuestro país son sequías, en la zona sur son inundaciones, huracanes y esto, la verdad, esta distorsión creo que nos afecta muchísimo. El gobernador del Estado adelantó un programa especial en conjunto con los gobiernos municipales de la entidad para evitar tiraderos clandestinos y mejorar el manejo de los residuos sólidos. Y una cruzada que estaré platicando con los señores presidentes municipales para eliminar y erradicar los basureros clandestinos que todavía se localizan en algunas comunidades. Por lo pronto, ya tengo el compromiso del señor presidente municipal de Tijuana, de que juntos, unidos, los tres órdenes de gobierno, vamos a iniciar una cruzada de erradicación de los basureros clandestinos que tenga nuestra ciudad. Lourdes Ortega, en su carácter de consejera ciudadana, pidió transparencia y limpieza en el manejo de los recursos públicos. Ahora queda en la cancha estatal la otra parte, que pienso que es la más importante y la de mayor responsabilidad, ya que implica tomar una decisión acertada para el destino y el uso eficiente y transparente de los recursos que aquí se están entregando. Además, guardabosques y auditores del medio ambiente recibieron vehículos nuevos para desempeñar su labor. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero Unirradio Informa.